a transmitir en vivo en el 6 estamos conectando ya nos lo permito ya nos lo permito buenas tardes profesor buenas tardes 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 alguien me puede decir Mauricio Mauricio identifíquese se retira de la profesor profesor soy yo Brian es que está Brian está con el nombre Álvaro Brian ¿no? sí nada más cohesito a ver seguramente estaría faltando profesor una pregunta hoy día vamos a hacer práctica oral y prácticas escritas pero este en la práctica escrita va a venir las instituciones el tema que hicimos la semana pasada y el tema que hicimos este lunes no solamente esta semana nada más ah ya o sea el anterior tema no va a venir las instituciones que protegen al niño no va a venir cuando crezcan un poquito más ahí sí ya con ganas ahí sí de verdad estoy esperando con ansias hasta que crezcan un poquito más ah sí profe profe y en este oral vamos a hacer los censos ¿no? exacto los censos a ver Andonayre te dice González Andonayre no ha venido es el único que no ha venido que estamos en el minuto 6 sí ya está aquí no puedo activar mi audio en mi cámara bueno ¿qué se va a hacer tu hijo? ¿ya? pero tienes que solucionar no sé cómo vas a hacer para los horarios ¿ah? no lo sé vas a tener que escribir muy rápido ahora sí bueno vamos a compartir la pantalla para empezar ya una vez a ver compartimos la pantalla pantalla compartida ajá paso número uno para compartir pantalla la pantalla así bueno ya hicimos el paso número dos vamos a hacer esto ¿y? usted no ha dejado la tarea de la clase anterior ¿no? no de hoy día ok como tú quieres a ver así empezamos rápidamente bueno vamos a ya que la roleta no está vamos a empezar con la caja mágica a ver empezamos chicos minutos a ver tenemos aquí rápidamente 18 casilleros donde teóricamente están todos sus nombres ya está ahora sí vamos a empezar empezamos con bueno la primera víctima como algunos dicen no lo sé vamos con las preguntas preguntonas vamos a ver quién será el primero no lo sé ¿verdad? parece útil aquí podría llamar no sé pero bueno vamos a ver realmente a ver digamos una vez que empezamos a ver es un poco difícil de ver miranda mío miranda mío entonces aquí miranda este es el profesor ok miranda bueno miranda la pregunta es cada cuántos años se realizan los censos cada cuántos años se realizan los censos a ver miranda después de 10 años cada 10 años después de 10 años o sea cada 10 años sí cada 10 años ¿está bien? está bien no te alteres cálmate tú tranquila yo nervioso ya a ver ahora bueno como existen varios tipos de censos por ese caso el centro que nosotros estamos viendo el de población se realiza cada 10 años pero en los censos agrícolas se realizan cada 5 años pero esto no te puedo preguntar porque tú eres muy pequeño y no le he puesto en tu copia ya así que tú tranquilo y yo nervioso empezamos a ver hace video ¿qué son los censos? ¿qué son los censos? hace a ver hace miedo a la una hace miedo a la dos profesor me puede me puede repetir la pregunta por favor ¿qué son los censos? a ver hace miedo a la una eh profesor yo creo que los censos son conjunto de operaciones sí son un conjunto de operaciones tú lo has dicho ¿y cuál es su fin? ¿cuál es el fin? en la copilita proceder evaluar ¿para qué se hacen los censos? a ver vamos a preguntarle a la persona ya vamos a ver quién se puede ayudar a hacer a ver a ver Álvaro Brian ¿qué es el profesor? a ver Brian la pregunta es Brian ¿para qué se hacen los censos? ¿cómo como profesor ¿para qué sirven los censos? ¿o qué son los censos? ¿cuál es el fin? o sea ¿de qué se encargan de hacer? no ¿para qué se hacen? ¿por qué se hacen? ¿por qué se hacen? los censos se hacen para este el conteo de las personas de de un país ya exactamente para el conteo de las personas de un país ¿ya? o sea prácticamente traduciéndolo eh Álvaro es para saber el número de la población ¿ya? a ver ahora sí continuamos a ver Luana Luana Abigail presente profesor ok Luana que ¿cómo está ahí? ¿no? eso sí ya a ver eh su compañero ha dicho que los censos son se se dan para contar el país para contar a los habitantes para saber la cantidad de de personas pero ¿qué otras cosas más? ¿para qué otras cosas más se hacen los censos? a ver Luana Luana ¿para qué otras cosas más se hacen los censos? a ver Luana Luana a la una Luana a las dos Luana a las tres ¿sabes Luana? no sé profesor bueno bueno también para muchas cosas por ejemplo saber eh qué es lo que falta en ciertos lugares ¿no? para la educación para ver si en tal lugar faltan colegios son muchas cosas por las que se hacen los censos no solamente para el conteo de la población Luana los censos se hacen para varias cosas incluso puedan saber cuál es tu color favorito y hacerlo de ropa ¿no? a ver ahora sí continuamos aquí no ¿estás aquí aquí no? sí profesor a ver aquí no bueno la pregunta es ¿qué operaciones hace el censo? a ver según la definición ¿qué operaciones hace el censo? a ver aquí no recopilar datos ya ¿qué más? ¿qué aquí no a la una aquí no a los dos aquí no a las tres a ver aquí no ya no te preocupes aquí no ya no te preocupes vamos a preguntarle a su compañero a un compañerito ya aquí no para responder esta interrogante que nos está comiendo ¿qué operaciones se hace el censo? a ver a ver vamos a ver a ver de la cruz Víctor ¿estás aquí de la cruz? ¿estás aquí de la cruz? Víctor de la cruz Víctor de la cruz a la una Víctor de la cruz a las dos aquí yo veo ahorita no sé si Víctor de la cruz a las tres a ver ¿qué pasa con Víctor? no está no está Víctor ¿no? a ver Víctor ¿qué pasa con Víctor? a ver cuando un alumno no responde ¿saben lo que hago? ¿saben lo que hago yo? para que despierte lo saco de la reunión para que vuelva a entrar porque cuando vuelve a entrar ya está activando el profesor si no le respondo puede entrar Víctor ¿estás ahí? ¿aló Víctor? vamos a retirarlo lo he llamado tres veces pero vamos a ver si retirándolo cuando vuelve a entrar esté activo Víctor para que vuelva a entrar si no entra es porque no está solamente ha entrado a la reunión no ha prendido su cámara su micrófono está apagado no contesta ni por el chat porque el chat estaba así solamente el último que ha escrito él es este lo ha ganado ¿ya? ahora sí en la cruz no está pues no no le hemos llamado tres veces le hemos vuelto a llamar y no contesta esperemos que vuelva si vuelve es porque si no es porque solamente lo ha dejado así por eso que se les pide que tenga su cámara encendida pues no que conteste raro por el chat o por el micro a ver valentina entonces aquí valentina sí profesor a ver valentina eh ¿cuáles son los temas de los censos? ¿cuáles son las clases de censos? a ver las clases de censos a ver valentina a la una valentina a la dos de población de vivienda y económico ya población y vivienda económico o agrario ya también valentina tú lo has dicho vaya Leonel no te preocupes ahí está ya está visto ya ves ya te dije ya ya reaccionó así son pues si no se le saca no no Víctor estás ahí aló Víctor creo que tu micro se está activando cuando uno cuando te ingresas tu micro ya estás ahí aló Víctor Víctor estás ahí Víctor ya está ya está ya está ya está almorzando sí yo también almuerzo rápido Víctor no pero tienes que contestar pues si tú quieras no no sea pues este tener tu plato ahí no pero menos contesto ¿no Víctor? ya o de repente ya ahora vamos a la pregunta Víctor a ver ¿cuáles son las clases de censo Víctor? ¿cuáles son las clases de censo? vamos a ver si es todo bueno esta es la pregunta que le he respondido a tu compañía ¿no? ¿cuáles son las clases de censo Víctor? clases de censo Víctor a la una Víctor a las dos Víctor a las tres a ver las clases de censo son población y vivienda económicos o agropecuarios Víctor a ver chicos tienen que responder rápido porque uno ustedes se demoran ¿ya? y cuando se demoran el tiempo pasa pues ya nos faltan 20 minutos así que por la culpa de los que ya les está demorando ¿ya? ahora los otros van a tener están obligados a responder más rápido a ver vamos a ver a ver a ver Andy Salvador a ver sí profesor ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? a ver Víctor Salvador ¿cuáles son las operaciones? Salvador a la una Salvador a la dos planificación planificación no listo a ver listo Ortega ¿no? ¿no? vamos a ir Ortega Ortega a ver Domínguez Mía a ver Domínguez Mía ¿estás ahí? ¿Domínguez Mía? sí ¿estás ahí? Ah Domínguez Mía a ver ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? a ver ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? a ver Domínguez Mía a la una terminar los cambios y la competición a la una no no es eso a ver ya una más para decir la respuesta una más vamos a un alumno más y luego decimos la respuesta a ver Anthony Manrique a ver ¿estás ahí Manrique? sí profesor presente ¿cuáles son las operaciones que realizan los censos? a ver recopilar procesar procesar evaluar y publicar datos exactamente tú lo has visto Manuel exactamente son las operaciones ¿no? cuando te dice que los censos son un conjunto de operaciones que recopila la información procesa la información evalúa qué es lo que va a hacer con esa información y luego publica los resultados de su encuesta pues ya pasaremos a lo siguiente pues nuestro compañero que ya decidió el misterio a ver Marta Moro ¿estás ahí? presente profesor Marta Moro la pregunta es en latín ¿qué significa censo? ¿contar? no no significa contar ya no te preocupes vamos a contar sencere 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 ya a ver Marta Moro fallaste fallaste Marta Moro a ver esta a ver era para que no lo diga fue Marta Moro para que yo le pregunte a otro compañerito pues ahora voy a tener que preguntar preguntas más difíciles a los que vienen a ver Andonaire ¿ya llegó? ¿ya llegó? Andonaire Gonzalo Andonaire no está no está Andonaire minuto 24 25 prácticamente a ver girao si profesor profesor ¿hoy día hay práctica? ya lo he dicho al comienzo no sé si has llegado tarde o no si has estado atenta si hay práctica a ver ya seguimos Lionel la pregunta es ya gracias a tu compañero Matamoro ya sabemos qué significa en latín eh censo pero pero y su significado qué significa la palabra cenceré ah amigos ¿me lo puede repetir por favor? ok vuelvo a repetir ¿qué significa la palabra en latín la palabra cenceré a ver Lionel a la una Lionel a la dos Cleco Pilar no contar ahí el que te ha pasado lo ha hecho de mala gana tú no debes confiar el aquí yo mismo estoy escuchando hijos no puedes confiar tienes que estudiar tú ¿qué tal si ese el que te ha pasado lo ha hecho con malas intenciones? ahora te has equivocado significa contar tienes que tener mucho cuidado ahí ya por favor chicos a ver seguimos a ver eso es maldad pura a ver Sánchez Muñoz ¿estás aquí Sánchez Muñoz? sí profesor a ver cada cuántos años se realizan los censos cada cuántos años se realizan los censos Sánchez Nicole a ver Nicole a la una Nicole a la dos Nicole a las tres los censos se realizan cada diez años cada diez años se realizan los censos ya Nicole a ver bueno sí sí bueno ya están listos estamos acercando al final a ver a ver Antonella Jus estás aquí Antonella 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 a la una ya está Antonella ya no sé si lo hacen a propósito o lo hacen así pero no la mayoría están colocando su techo pero bueno yo debería hacer lo mismo a ver Antonella ¿qué significa Inei? ¿qué significa Inei? a ver Antonella Antonella Instituto Nacional de Estadística e Informática tú lo has dicho Antonella a ver U no U S U ya seguimos nos falta poco ya nos falta solamente a ver Valeria a ver Valeria ¿por qué son importantes los censos? ¿por qué son importantes los censos? a ver Valeria Valeria a la una para saber cuántas personas hay en un país ¿solamente esto? no ya no se preocupen Valeria ya a ver seguimos a ver seguimos 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 a ver a ver eeeh Cristian de Chavarría esta arquitectura ¿por qué es importante los censos para el comercio? a ver ¿en qué radica la importancia del censo en los comercios? a ver alguna idea ¿por qué es muy importante la aplicación de los censos en el comercio? a ver Cristian de Chavarría a la una Cristian de Chavarría Cristian de Chavarría a las dos Cristian de Chavarría a las tres ¿ahí Cristian? bueno Cristian te diré que la importancia de los censos en el comercio en el comercio se aplica para saber uno qué es lo que quiere la población a través de los censos se sabe qué es lo que quiere cuáles son sus gustos ¿no? y por ejemplo qué alimento más necesita ¿no? qué vestimenta más usa ¿para qué? para que el comercio cree ese ese alimento ese esa vestimenta ¿ya? para eso es importante el censo en el comercio otra cosa también ¿no? a ver a ver este que me arreglo ¿no? y nos vamos con Pallé ¿estás aquí Pallé? Pallé ¿cuáles son los tipos de descenso Pallé? las clases de descenso diré ¿cuáles son las clases de descenso? a ver Pallé ¿cuáles son las clases de descenso? Pallé Pallé a la una Pallé a dos ¿cuáles son las clases de descenso? sí ¿cuáles son las clases de descenso? Pallé a las tres la clase de descenso es todo depobración de vivienda agropecuario o económico Pallé ¿ya Pallé? ahora sí chicos Datacole chicos de Datacole vayan entrando ahora todo depende de su internet ya no bien ya está a ver vamos a ver ya está vamos profe a las 14 y 5 lo va a poner ya la clase termina a las dos a ver ya vamos a ver a ver vamos aquí vamos a editar a ver exactamente son las 2 y 5 porque de repente no sé se pueden demorar así que vamos a ver un minuto más distancia y que termine a las 2 y 5 5 y 14 ya está no sé y dice el tarea ¿no? ¿qué? ah sí exactamente ahora sí ajá actualizado aquí falta todavía un par de minutos para que puedan ingresar a las 2 y 5 está programado que tienen 8 minutos ahora sí no falta un par de segundos falta un par de segundos para que puedan ingresar ya pueden ingresar ya pueden ingresar un par de segundos sí qué mal vamos para acá ya vamos ok no quedamos así de las 2 todavía no ingresa es que la ría tampoco valenciana también tiene problemas de conexión guirado cuando está estando ahí no ha venido eh profesor sí este para colocar así palabras que faltan se pone coma nomás y la palabra la coma y la siguiente palabra así es dejar espacio ok 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 el que termina me pasa la voz para que se pueda retirar y para que lo demás puedan avanzar pues cuando hay mucha gente la la el que tiene menos internet se quepa los platos profesor la palabra dejo un espacio en la coma o la coma pone la palabra pone la coma sin dejar espacio escribe ahí estamos ya debes saber ya así no como la palabra secundaria aunque los sueños ya es presencial puede ser pero tiene que saber que ha aprendido algo pues a ver de la gru me preocupa que todavía no puede ingresar si tampoco no puede ingresar me están preocupando vale tampoco la conexión chicos ya depende de ustedes ahí yo ya no puedo hacer nada yo no puedo ir a su casa y decirle señora ahí aumenta la velocidad de su internet no puedo decir eso ya 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 una vez más vamos a conectar para ver a ver si ya pudieron ingresar ya la cruz tampoco se la ría ay dios mío estos chiquitos pero no es su culpa pues es la culpa de su internet o no es eso puede ser su computadora también hay que darle mantenimiento a la máquina chicos también puede tener un buen internet pero si tu máquina es antigua igual no no este va a ser lento pues perdón disculpe ¿se puede poner coma? claro ya dije que sí tiene que estar atento y el de verdad con un 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 que no sé que estaba pasando con de la cruz que todavía no puede ingresar de la cruz y eche la ría ¿están aquí de la cruz y eche la ría? vamos a ver a ver de la cruz y eche la ría profesor ya terminé no está de la cruz profesor ya terminé álvaro ya te puede retirar y te puede retirar álvaro y matamoros de la cruz hasta luego no está de la cruz y eche la ría roja a ver de la ría tampoco está me voy a poner la pantalla profesor ya terminé ya le llegó el mío un momentito a ver profesor una pregunta cuando yo quiero colocar las dos palabras coloco la palabra la coma y la otra palabra ¿no es cierto? o no le pongo coma le pongo coma a ver así veo ya se puede retirar álvaro también de la cruz no está no está eche la ría yo decía que es raro que no este no está pues a donde la voz también se puede retirar y dado también se puede retirar matamoros también se puede retirar allí también se puede retirar lo demás siga ahí yo pensé que había venido de la cruz pero no había venido de la cruz ya no ha venido profesor ya terminé todo todo